Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. En San Manuel Chaparrón se realizará la próxima feria agrícola, que será el 30 de este mes. Así lo dijo el ingeniero Estuardo Cruz, delegado del MAGA. Sí, muchas gracias por el espacio. Ya realizamos tres ferias agrícolas en el departamento de Jalapa. Dos en Jalapa y una en el municipio de Monjas. Ahorita pues vamos a realizar el 30, otra en San Manuel Chaparrón. Y los siguientes meses para finalizar el año pues vamos a realizar en el resto de municipios que están pendientes. Bueno, el objetivo suena obvio que es obtener producto a más bajo costo. Sin embargo, ¿esto ayuda también a los agricultores, ingeniero? Sí, nosotros pues tratamos de promover a nuestros agricultores familiares para que tengan un acercamiento también con los consumidores. Y que obtengan un producto fresco. Muchas veces, por ejemplo, en Monjas llevamos agricultores de acá de Jalapa, productos que a veces allá están a un costo más alto. Eso viene a beneficiar en parte a la población jalapánica. Bueno, hablamos de las dos ferias que se tienen. ¿Qué productos se van a poder adquirir? Y tal vez aprovechar el espacio para que la gente sepa en dónde van a estar y qué días. Pues el 30 vamos a estar en San Manuel Chaparrón. Vamos a estar frente a la municipalidad. Para que todos los pobladores del municipio sepan, vamos a tratar de poder llevar agricultores de acá de Jalapa. Para llevar hortalizas, llevar productos de acá de Jalapa y de los diferentes municipios del departamento de Jalapa.